Dos casos nuevos positivos de contagio por COVID-19 fueron reportados en Barranca Bermeja. Con este resultado, en la ciudad son cuatro los pacientes con contagio de coronavirus, incluyendo la persona que falleció días atrás. La gobernación de Santander dio a conocer en las últimas horas el reporte con seis nuevos casos de COVID-19 al día de hoy, sábado, para un total de 27 casos en Santander. Dos en Bucaramanga, siete en Florida Blanca, cuatro en Barranca Bermeja, dos en Cimitarra, uno en Curutí y otro en Concepción. De los dos últimos casos reportados, aún no se tiene información oficial de cuál sería la fuente de contagio. En Barranca Bermeja aún tampoco hay un pronunciamiento de las autoridades locales. El llamado continúa siendo el mismo, donde se reitera a la comunidad permanecer en casa y acatar cada una de las medidas de prevención ante el aislamiento obligatorio sobre las recomendaciones de las autoridades.